Hoy en la madrugada, individuos ingresaron al juzgado de policía local, donde ingresaron al edificio destruyendo ventanas y evadiendo el sistema de alarma. El día de hoy se comunicaron con la guardia, funcionario del juzgado de policía local de Angol, señalando que al ingresar al inmueble se habrían encontrado con unos vidrios fracturados, producto de lo cual funcionarios de la brigada de robos sacudieron al lugar, constatando el delito de robos lugar no habitado. Los delincuentes lograron abrir las cajas fuertes y sustraer el dinero de tesorería. Sujetos indeterminados ingresaron a este por la parte posterior, llegaron hasta la oficina del secretario o tesorero de esta dependencia, donde forzaron dos cajas de seguridad llevándose el dinero producto de este que existía, que es un monto aproximado de 360 mil pesos en efectivo, y un valedista que hasta el momento se está revisando con un monto indeterminado. ¿El edificio no contaba con cámaras de seguridad? No, esta dependencia no cuenta con cámaras de seguridad, solamente cuenta con una central de alarma, la cual los sujetos cortaron el suministro hacia la central propiamente tal. La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones dio con algunas huellas dactilares que serán periciadas para dar con las identidades de los delincuentes. Mientras tanto, la PDI seguirá la indagatoria para dar con los sujetos.